Bienvenidos, mi nombre es Nabor Infante, soy productor audiovisual, egresado de la Universidad Nacional de Colombia de la Escuela de Cid y Televisión de la Universidad Nacional. Es para mí un gusto haber sido invitado al séptimo webinar en alta gerencia, ofrecido por la especialización en alta gerencia de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Como lo mencioné anteriormente, soy productor audiovisual. Durante mi carrera me he dedicado tanto a la producción audiovisual como a la publicidad. También he trabajado como asesor en la creación de departamentos de comunicaciones en diferentes empresas y organizaciones tanto aquí en Colombia como en el extranjero. Actualmente soy productor de planta, productor audiovisual de planta de la Universidad Militar Nueva Granada en la Facultad de Estudios a Distancia. La conferencia que vamos a charlar o que vamos a trabajar hoy se titula ¿Cómo aplicar la transformación digital y no morir en el instante? Y antes de que se retiren de la conferencia quiero contarles que en efecto ese error que ustedes ven en la pantalla es intencional. ¿Por qué quiero ese error y por qué eso los quiero mencionar? A veces nos pasa que como seres humanos somos muy dados a ver solamente el error, a ver solamente la crítica. No importa si ustedes se inscribieron en la conferencia, no importa si traen a una persona conocedora del tema. Podría venir aquí incluso el mismo Steve Jobs. Si ustedes ven un error en esa conferencia van a perder directamente la conexión. Y así como en esta conferencia se pudiera haber perdido esa conexión, también puede pasar con los clientes potenciales en internet. Porque solamente hay una verdad establecida en internet y en toda la parte de mercadeo en las redes. Que es que conseguir un cliente es difícil, pero recuperarlo es imposible. A diferencia de la parte presencial, en donde si un cliente tuvo una mala experiencia, yo de pronto puedo tratarlo de una forma diferente y lograr que él me dé una segunda oportunidad en internet, en redes sociales, en toda esta parte de la transformación digital. Si la persona hizo clic y tuvo una mala experiencia, él nunca va a volver a ir. Entonces si nosotros nos esforzamos en desarrollar una serie de campañas y trabajarlas para que de pronto lleguen muchas personas, pero esa primera parte, esa primera experiencia que reciben ellos es una mala experiencia, sencillamente es trabajo completamente perdido. ¿Listo? Una vez queda clara eso, quiero irme a una parte de historia. En el año 2000 hubo un problema a nivel mundial con toda la parte del cambio de las fechas, el Y2K, el Y2K, que generaba que como los computadores han sido programados para mirar la fecha solamente con dos códigos con la última terminación, del año 99 iba a pasar al año 00, porque él no entendía que era el 2000. Esto generó todo un cambio en desarrollos de programación, en los mismos procesos que había dentro de las empresas y empezó a rondar por ahí una frase que se volvió muy importante, que decía, quien no sepa adaptarse a la transformación digital quedará relegado y condenado a desaparecer. Esta frase quedó como perdida, pasó el año 2000, se empezó a tener como en cuenta otro tipo de procesos y se olvidó. Para el año, para mediados del 2005, dos grandes empresas que habían sido íconos en nuestra cultura, que eran Kodak y Blockbuster, entraron en bancarrota. Blockbuster en el 2005, Kodak en el 2007, empezaron a caer por una sencilla razón, porque no supieron adaptarse a una nueva era. Blockbuster perdió contra su gran enemigo, que fue Netflix. Ya la gente en vez de ir a recoger películas y afiliarse, desarrollar todo este tipo de cosas, empezaron fue a suscribirse al sistema de Netflix, en el cual sencillamente veían una película, tenían pago a un sistema y se conectaba desde sus televisores. ¿Qué pasó con Kodak? Ellos tenían todo un desarrollo y un proceso a través de lo que era la captura de la fotografía, el revelado y la misma experiencia de ir a revelar, pero no se adaptaron a las cámaras digitales. Cámaras que al comienzo eran un dispositivo y que después fueron integradas tanto en celulares como en cualquier otro tipo de cosas. Entonces, esta gran caída modificó esa frase y ya empezaron a decir que ahora era una empresa que no sepa adaptarse a la transformación digital, que era relegada y condenada a desaparecer. Para el año 2010 hubo una empresa que logró hacer un excelente trabajo publicitario, que muchos de ustedes la pueden haber escuchado, se llamaba GoDaddy. GoDaddy convirtió esta frase que ya muchas personas habían escuchado y empezó fue a decir una empresa que no tenga página web que era relegada y condenada a desaparecer. Fue un éxito total. A veces yo les hago un ejercicio a las personas porque me dicen no, es que la empresa necesita tener una página web para poder funcionar. Entonces decía ok, perfecto, quiero que en este momento, usted que es un negociante, usted que es un empresario, saque de su billetera todas esas tarjetas de presentación que le han entregado. Entonces ellos en efecto sacan las tarjetas de presentación y le hago la segunda pregunta. Ahora, revise de esas tarjetas de presentación, ¿cuántas tienen página web? Y ahí siempre salen y me dicen sí, claro, mire, todas tienen página web, por eso es que es tan necesario. A lo que yo le respondo perfecto, ¿a cuántas páginas web de esas usted ha entrado? Entonces, no es solamente si tenemos página web o no, es si esa página web es funcional, es si de pronto mi empresa, mi desarrollo necesita una página web o de pronto se puede ir por otra alternativa. ¿Cuál alternativa puede ser esa? Las redes sociales. Aquí podemos ver, por ejemplo, redes sociales como Facebook, como YouTube, como Instagram, como Whatsapp. Y ese es un segundo error en el que siempre caen las personas, empezar a abrirle cuentas a sus empresas por toda parte. Entonces, llega la empresa y se le ocurre un emprendimiento, sea cual sea el emprendimiento, y le tienen Instagram, le tienen YouTube, le tienen Facebook, le tienen Whatsapp. Pero no crean contenido dentro de esas redes. No hay una persona que administra ese sistema. No hay una experiencia de cliente. Muchas veces, muchas veces, por agilizar el proceso, no digo que estos programas, como por ejemplo GoDaddy o otros que tienen plantillas para generar las cosas, sean malos. No hay. Hay proyectos con los que trabajan bien. Sino que a veces uno tiene que pensar muy bien y tiene que desarrollar muy bien y saber para qué va a crear esa red social. ¿Para qué va a crear esa página? Porque entonces alguien me dice, no, pues que en vez de crear una página, yo tengo abierto y creado en cada una de las redes sociales. En este diapositivo que estamos viendo aquí en pantalla, tenemos cuatro redes diferentes. Whatsapp, Facebook, Instagram, YouTube. Y cada una de ellas tiene un lenguaje completamente diferente a la otra. Por más de que en las cuatro yo pueda mandar videos, imágenes y de pronto publicar una parte de texto. Si yo hago una imagen y digo, no, la voy a poner para todas las redes. La composición gráfica y el tamaño de la imagen de Facebook es diferente que la de Instagram, es diferente que la de YouTube, es diferente a lo que yo emprendí por Whatsapp. El tipo de videos y el tipo de personas que están en cada una de las redes también varía. Es muy diferente y así también va a variar lo que ellos consumen. Un video de pronto de tutoriales que funciona muy bien para YouTube en Facebook, ese tutorial tiene que ser adaptado a máximo unos 60 segundos. Porque una persona no se aguanta más tiempo viendo y tiene que estar pensado no como una narrativa, sino como una porción completa para poder entregar. Ahora, nos vamos a Instagram, en el cual un reel exitoso no tiene que sobrepasar los 30 segundos y tiene que estar acompañado de una pista sonora que sea más conocida, más movida. Entonces tendría que adaptar ese tutorial dependiendo de la parte de la música o una canción que ya tenés en el momento. Ahora, para pasarlo a Whatsapp, tendría como una parte de Estado. En la parte de Estado se tiene que buscar más el contacto porque tú tienes en cuenta generalmente personas cercanas. Y los Estados solamente te los muestran si tú has interactuado con esas personas. Eso solamente teniendo en cuenta estas cuatro redes sociales. Entonces me van a decir, no, pero ¿cuántas redes sociales hay? Redes sociales hay muchísimas. Y todos los días van saliendo redes nuevas. Yo les voy a dejar ahorita un link en el cual ustedes pueden ver una gana impresionante de redes sociales nuevas, viejas. Redes sociales que se están reinventando, se están desarrollando. Las redes sociales no son solamente Facebook, YouTube, Whatsapp, Instagram, ahora TikTok, Snapchat, Telegram, sino que hay una infinidad. Y de pronto abriendo esa perspectiva de ese menú tan amplio que hay de aplicaciones y de nuevas redes sociales, pueden de pronto buscar y encontrar una que se ajuste más a sus necesidades. He visto empresas muy exitosas que solamente funcionan con un catálogo de ventas por WhatsApp. O lo mismo, empresas que en vez de desarrollar todo un esquema de publicidad, se encargan de hacer muy buenas publicaciones en Instagram. ¿Eso qué nos lleva? Bueno, como les decía, les dejo este link. Pueden leerlo en el QR que aparece en pantalla. Y este link los va a llevar a un texto, un artículo, un blog, que menciona muchas redes sociales y a qué se dedica cada una de ellas más o menos. Quiero, bueno, ya antes me dicen, bueno, solamente estaba diciendo que las cosas no sirven, que vamos a hacer. Yo siempre aplico para cuando se haga una asesoría de las empresas, un sistema que es el sistema del semáforo. ¿Quiénes aquí saben qué es un semáforo? Yo creo que todo el mundo. Quien no lo sepa, solamente googlear y les aseguro que pueden entender cuál es el funcionamiento. El semáforo siempre tiene tres espacios. Una luz roja para detenerse por completo. Una luz amarilla que indica preparación para. Y una luz verde que permite seguir. Eso es casi que universal, en muy pocos países cambian. Entonces aplico lo mismo para el desarrollo de una campaña, el desarrollo de una empresa y la estructura precisamente para hacer esa transformación al paso digital. En esta parte del rojo, me detengo. Muchas veces llegan personas que piden una asesoría, pero ya van con todo en marcha. Dicen, no, yo ya arranqué con esto, pero entonces ya mandése la página por ahí. No, uno cuando se detiene en el semáforo, se detiene por completo. Porque si uno está ya de acuerdo en la parte de movimiento, puede enredar. Entonces, me dicen, yo tengo una empresa hace 20 años en la cual no me puedo quedar quieto. Entonces le digo, ok, antes de dar el paso a empezar a desarrollar esta parte de la transformación digital, no haga cambios en esos procesos que sabe que le funcionan. Déjenlos tranquilos, déjenlos quietos y más bien dedique el tiempo para saber qué va a implementar, qué va a desarrollar y si en efecto lo que usted necesita es lo que está pensando que va a contratar. A veces es mejor decirle al cliente, mire, usted no necesita mis servicios, lo puede hacer mejor usted de esta u otra forma. Ah, atarlo a una serie de servicios que no le van a funcionar, porque con el tiempo el cliente lo que va a decir es, no, ese tipo no sabe nada, ese tipo no funcionaba, cuando lo que pasaba era que él no necesitaba lo que uno estaba ofreciendo. Entonces, una vez que yo me detengo y digo, listo, está bien, ¿qué es lo que necesito? Yo tengo que saber primero, ¿para qué quiero generar esta transformación digital? Si yo necesito sacar clientes nuevos, tendría un enfoque diferente. Si lo que quiero es replantear mis procesos, es un enfoque completamente distinto. Y todo eso necesita saber es el ¿para qué? ¿para qué lo quiere? Aquí no funciona que es que un amigo lo hizo de esta forma, que es que otra empresa lo está generando así. Ni siquiera mi competencia lo está haciendo de esta forma. Porque si la competencia lo está haciendo de esa forma y está teniendo un éxito, muy posiblemente llevar un desarrollo ya muy fuerte y llegar a caerles en el mismo pedazo de la competencia nos va a tomar mucho tiempo y vamos a estar siempre atrás. Por lo que es mejor mirar cuál es mi necesidad. Y de pronto, ¿quién no lo quiere? De pronto, ¿por qué no desarrollar un nuevo sistema? Me preparo. Este me preparo, muchas veces me gusta decirle a los clientes, es eche números. No solamente números de cuánto quiere ganar, sino también números de cuánto le va a apostar. A veces, como les decía, el cuento no es tanto crear la red social, sino estar alimentándola. Toda red social, aunque no son generales, eso sí es un concepto que tiene que generar en todas. Necesita estarse alimentando. Porque la red social, casi todas ellas penalizan a la persona que no sube contenido. Todas las redes sociales necesitan estar generando contenido. Ya sea él está interactuando con las demás personas, o sea, estar creando contenido para ellas. Eso es lo que ellos buscan. Porque eso también es un negocio. Las redes sociales detrás tienen un negocio. Tienen un algoritmo que está buscando datos, tienen un algoritmo que está suminimiendo a tu tipo de sentidos. Entonces ellos, una persona que no está generando contenido, una empresa que no está generando contenido ni interacción, es una empresa que no les sirve. Entonces el mismo algoritmo de ellos empieza a penalizar y a relegar a esa empresa. Entonces, ¿por qué la necesidad de echar números, de tener un presupuesto claro? Porque dependiendo de la red social que yo escoja, voy a tener que empezar a generar contenidos para ello. Y si no lo sé hacer yo, que igual el aprender a hacerlo también me incurre a mí una inversión económica, y tanto económica como de tiempo, tendría que contratar a alguien para que esté generando ese tipo de contenidos. Entonces, no es lo mismo contratar una serie de imágenes a contratar una serie de fotografías a contratar una serie de videos. O también tenemos muchas redes que funcionan a partir de podcasts y de grabaciones. Entonces, tenemos que saber primero, asesorarnos bien de una persona que sepa hacer ese tipo de contenido. Revisar si ese contenido también funciona para mí. Porque, por ejemplo, ahora durante la pandemia hubo un boom grandísimo de hacer transmisiones y todo el mundo hacía transmisiones sobre un montón de temas, a veces interesantes, a veces no, pero había temas que no eran adaptables para un entorno de una red social. Muchos temas que de pronto eran muy específicos, con un nicho muy pequeño, y lo montaban en una red demasiado abierta, se perdía. Y básicamente eso lo que generaba era que esa red social penalizara esa transmisión, porque para ellos, aunque fuera un muy buen contenido, decían, ellos están haciendo contenido que no es entretenido, están haciendo contenido que la gente no disfruta. Entonces, la próxima vez que ellos generen una campaña, generen algo nuevo, sencillamente no los mostramos porque no nos funciona a nosotros como plataforma. Entonces, esa parte de prepararme, de saber qué presupuesto cuento, de saber cuánto me va a aportar en el tiempo, y si estoy de acuerdo con esa ganancia, porque muchas personas a veces dicen, no, yo quiero hacer una inversión de 10 millones, 15 millones, 20 millones, y espero una ganancia de 10, 15 veces lo que invertí en 6 meses. A veces es posible, a veces no. Entonces, si se asesora con una persona que sepa el tema, va a ser lo suficientemente responsable para decirles, eso no va a pasar, o sí va a pasar. Y eso es una, eso sí es una parte muy importante de saber con quién se asesoran, a quién buscan para tener este tipo de desarrollos. Porque muchas veces, y es una posición muy personal, a mí me molesta muchas empresas que prometen un montón de cosas y no le explican al cliente qué es lo que va a pasar, porque a veces están dando a perder la misma profesión. No porque lo hagan más barato, que lo hagan más caro, sino porque están haciendo promesas que no pueden cumplirse. Y al hacer una promesa que no se puede cumplir, el cliente va a empezar a pensar que esto de la transformación digital, que esto de la publicidad, no sirve. Y no es que no sirva, es que no lo asesoraron de buena forma. Continuando con la conferencia, pasamos a la parte del verde. Bueno, me pongo en marcha. ¿Qué pasa con esta puesta en marcha? Esta puesta en marcha no es de que ya terminé y entonces todo funcionó perfectamente. Siempre toda puesta en marcha de un proyecto, de más de una campaña, de un desarrollo publicitario, de una transformación digital. Me va a mostrar a mí errores, me va a mostrar a mí fallas en el proceso, me va a mostrar a mí qué puedo mejorar, qué cosas puedo cambiar. Y en ese momento, cuando yo tengo, entonces, el que empiezo a ver los errores, las fallas, las estructuraciones, ¿qué tengo que hacer? ¿Soluciono sobre la misma marcha? No. De nuevo tengo que revisar el ciclo. Ver y detenerme. Decir, listo, esto está fallando, lo corrijo. Nunca continuar un proceso con fallas, porque ese proceso, las fallas, la van a generar en una pola giganteca de programas más adelante. A veces es más sencillo parar y decir, bueno, por este lado no era, retomemos, reanalicemos y miremos qué podemos hacer. Es un tema complicado. Mucho más para darle una conferencia tan corta, pero no quiero irme sin dejarles de pronto dos trucos, dos haces bajo la magia, que les pueden permitir entender hacia dónde apuntar esta parte de la transformación digital y también el desarrollo de una campaña específicamente. Quiero que iniciemos esta vez con un truco de magia, ya que estamos jugando con las cartas, con esos dos haces bajo la magia. Entonces vamos a desarrollar un truco de magia muy sencillo, muy tranquilo, en el cual vamos a tener seis cartas. Vamos a destapar las cartas. Perfecto. Tenemos seis cartas. Necesito que se fijen en una sola de esas cartas y la seleccionen, la piensen, la visualicen y se la memoricen. Memorícense esa carta, tanto la figura como el color como la letra. Una de las seis que tenemos ahí. Y vamos a taparlas. Reducimos esta baraja a uno. Vamos a empezar a moverla, a barajarla, a cambiarla. Y en este momento voy a tomar la carta que ustedes escogieron y la voy a eliminar. Ya, se eliminó la baraja. Ahora, como eliminé esa carta, solamente tenemos cinco cartas. Si el truco de magia funcionó, acabo de eliminar la carta que ustedes han seleccionado. Es o no es correcto. Y antes de que me digan embaucador, eso es una cosa que fue pregabada, es imposible que lo manejen. En efecto, es una pequeña embaucada que se le hace a la persona que está teniendo la experiencia. Pero no la estoy embaucando, le estoy dando una buena experiencia. En efecto, yo, si estoy diciendo la verdad, yo eliminé la carta que ustedes seleccionaron. Lo que no les estoy diciendo es que eliminé todas las cartas que estaban en el momento en el sitio. Si ustedes se fijan, ni la K de corazones, ni la J de tréboles, ni la K de picas, ni la Q de diamantes, ni la Q de tréboles, ni la J de diamantes, se encuentran acá. Ese es el primer A bajo la manga que les quiero manejar. El control que tienen que tener ustedes sobre esa experiencia del usuario. Siempre saber hacia dónde le estamos apuntando su atención. Si nuestro interés es crear una empresa que venda zapatos, siempre que desarrollemos campañas, no tenemos que perder esa idea de que son los zapatos lo que nosotros queremos empezar a vender. Hay empresas que desarrollan unas campañas hermosas, unos concursos impresionantes, unas publicidades que son increíbles. Y después uno le pregunta al cliente, perfecto, ¿y qué era lo que estaba en medio de la empresa? No sé, pero este detallito estuvo súper chévere. Hay un comercial aquí en Colombia, las personas que están por fuera de pronto no lo recuerden, y los que son más jóvenes de pronto tampoco. Pero hay un comercial muy, muy bonito en el que una madre pasaba toda la noche haciendo el disfraz del castor del niño, porque el niño le decía, mami, necesito un disfraz de castor. Y al día siguiente la mamá entonces después de que le hizo los dientes, le hizo la cola, le hizo toda la estructura muy bonita del disfraz, va en el carro y el niño empieza a decir, vamos castores, vamos, vamos a Belén. Ese comercial mucha gente lo recuerda. Muchos incluso lo asocian con otra empresa que nada tenía que ver, que era de la vivienda, que decía, su dinero puede estar en el lugar equivocado. No, ese comercial era de las galletas, no. Fue un comercial muy bien planteado, fue una cosa muy bien pensada, trajo la atención al público, pero la gente no lo relacionaba muy bien con la empresa que lo había hecho. Entonces, uno de los primeros pasos de los más importantes, ese primer as que les regalo es que siempre tengan en claro la experiencia que debe tener el cliente, pero, más que nada, cuál es la intención que tienen ustedes detrás de él. El segundo as bajo la manga que quiero regalarles es, va mucho hacia cómo contar la historia. Ahí, hace mucho tiempo decían que no es que la gente contara mal el chiste o que el chiste fuera malo, sino que no lo sabían contar. Es necesario saber cómo cuento yo la experiencia, es necesario saber cómo quiero yo contar esa historia que se ve, porque una misma historia contada de una forma diferente puede tener un impacto completamente distinto a lo que se podía esperar. Va a ser un ejercicio y les voy a leer una sinopsis de una película. La sinopsis es como una especie de resumen, es una idea en la que es la idea que rige toda la historia para que ustedes me digan si la película les parece buena, les parece mala, si la quisieran ver o no. Entonces, vamos a arrancar. Película número uno. Un padre ve cómo su familia se asesinaba frente a sus ojos. Solo le sobrevive un hijo con una discapacidad, quien al crecer es raptado y llevado a una cárcel en donde espera su condenada de muerte. Para rescatarlo, su padre debe encontrarlo en menos de una semana y solo cuenta con la ayuda de una mujer que acaba de conocer, pero ella sufre de problemas mentales. Esta historia suena a cualquier película de terror, cualquier thriller de acción, es una cosa muy bien elaborada. Les aseguro que muchos de ustedes la han visto. Esta película se llama Buscando a Né. Si lo analizamos en efecto, la película arranca con un asesinato del cual solamente sobrevive el papá y el hijo. El hijo cuando crece es raptado. En efecto, la única persona que le pueda ayudar es una mujer que acaba de conocer y tiene problemas de amnesia. El cómo yo cuente la historia le puede dar ese plus, le puede dar esa punta más grande. Hagamos el ejercicio con una segunda. Esta película pues estuvo muy en boga, fue un éxito en toda parte. Y vamos a arrancar dices así. Un hombre llega a un nuevo mundo y al explorarlo conoce a una mujer que le enseñará a amar este paraíso. Sin embargo, su primera intención era colonizar este nuevo mundo. Por lo que se ve envuelto en un dilema moral y al final se enfrenta contra su civilización y sus raíces para así poder salvar el mundo de su amado. ¿A qué le suena esa película? En efecto, esa película es Pocahontas. ¿Ok? Bueno, también aplica para la película de Avatar. Si se fijan, ambas películas tienen la misma sinopsis, tienen la misma premisa, pero fueron contadas de dos formas completamente diferentes. Básicamente, Avatar es Pocahontas grabado con más actores y con mucho más presupuesto, pero es la misma historia, la misma base. Entonces, también el cómo ustedes aprendan a contar la historia, el cómo ustedes muestren su producto, el cómo ustedes puedan desarrollar ese discurso que les llega a los clientes va a generar todo cambio en el desarrollo de las cosas que ustedes pueden hacer. No siendo más, quedo atento a sus comentarios. Voy a estar conectado en el chat para todas las preguntas que tengan y espero que les haya gustado esta conferencia, espero podernos volver a encontrar en una próxima oportunidad y de pronto poder profundizar este tema u otro que esté en boga dentro de nuestros webinars de Alta Gerencia de la Universidad Militar de Nueva Granada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!